Buenas tardes a todos, estamos en la consulta con Pilar y con Carmen, hermana de Quilofano. Sí. Estaba muy mal de las piernas, no podían andar, ¿verdad? Yo por lo menos no podía ni moverme, yo podería. Bueno, Carmen tuvo una recaída con un piramidal muy fuerte y lo va a enseñar, ¿verdad? Pues gracias a Dios. Muy bien, creo que importa. ¿Estás contenta? Contentísima. ¿Y tú? Yo también estoy muy contenta. ¿Dónde vendía? ¿Qué va, qué va, qué va? Bueno, una viene de Huelva y la otra de allá de lejos. ¿Dónde Dios lo que soy? Unas palabritas. Pues yo, por ejemplo, yo estoy muy bien, estoy muy contenta, estoy tal como yo he sido siempre, con muchas ganas de trabajar, andando muy bien, muy derecha y que estoy muy contenta, muy contenta. ¿Y qué vino? Hoy. Un recomendado, bueno, tú vienes. Sí, es José María. ¿Qué le vamos a dar saludos a por aquí? José María, un saludo, ¿no? Mi sobrina vino a la operación mía y cuando me vio cómo quedé y cómo estaba, pues lo coné y enseguida teniendo para acá corriendo. Que también está operado de la semana pasada, no sé si se acuerdan. Sí, está bien. Y está estupendamente. Estupendamente. Así que... ¿Te arrepentías de haberte operado? Ya no me acuerdo ni lo que me ha costado. De verdad, no me acuerdo ni lo que me ha costado. Uy, que se cae la columna. No, nada. Sí me puse triste a otro día cuando me encontré con... A la piramidad. A la piramidad. Pero vamos, que yo contentísima. Además ya lo dije en el vídeo. Mi marido me grabó y dice, ¿habla y todo? Digo, sí. Aquí, para el que esté como yo, que vaya y sopeño. Pero que la piramidad también se cura, ¿verdad? Sí, claro. Aquí tiene un poquito de paciencia. A los tres días, a los tres días, ya hay un ausencia. Bueno, hay que ir poco a poco, dos años al mes, o cuidad, el deporte también a usted. Sí, sí, ahora ya sí. Ahora poco a poco, poco a poco. Sí, sí, ya sí. Bueno, nos pedimos de la gente. Venga, un besito. Adiós. Adiós. Adiós.